Hola soy Víctor Toscano y en este video te voy a mostrar cómo he avanzado en mi manera de hablar y expresarme frente a una cámara y frente a un público para entregar un mensaje que impacte positivamente a muchas personas. Hace un año yo entré a esta certificación de cómo hablar en público de Francisco Yáñez porque yo tenía el sueño de ser un conferencista y llegar a tocar muchas vidas a través de internet utilizando la tecnología y cuando entré me pusieron a hacer una serie de actividades guiadas por un equipo de coaches que me dieron retroalimentación para mejorar cada vez más. Y fue así como he logrado este crecimiento y esta capacidad que he desarrollado para hablar y transmitir este tipo de mensajes. ¿Quieres ver cómo me fue en aquella primera actividad que me tocó realizar en la certificación? Veamos este video. Hola que tal yo soy Víctor Toscano y en este video traigo la tarea correspondiente a la regla número uno, la regla de oro número uno y en esta regla número uno Francisco nos enseña las cinco preguntas que nos tenemos que hacer desde el momento en que vamos a empezar a preparar una presentación en público. Así que voy a hacer una pequeña demostración de cómo yo utilizaría estas preguntas para realizar alguna presentación y voy a realizar una presentación. Esa fue la primera tarea que realicé y realmente debo admitir que siento un poco de pena al compartirla contigo porque cometía muchísimos errores para comunicarme en aquel entonces. Pero conforme fui avanzando en la certificación y en las tareas voy a mostrarte la tarea número tres donde ya puedo notar un avance gracias a la retroalimentación que recibí de los coaches, de lo que podía mejorar y de lo que estaba haciendo totalmente mal, pero al mismo tiempo fui detectando mis fortalezas para exaltarlas, para fortalecerlas aún más. Vamos a ver este video de la siguiente actividad. ¿Te has preguntado qué secretos alberga tu mente subconsciente? Anoche visité una enorme fábrica de cajas situada en una montaña altísima. Rodeándola completamente había una cerca así de alta. Me acerqué a la puerta. Como te puedes dar cuenta no pasó mucho tiempo para que yo viera un resultado en mí y para que mi sorpresa con cada una de esas mejorías que yo veía en los videos más recientes fuera creciendo y eso me hizo sentir muy satisfecho hasta llegar al punto en este video que vas a ver ahora donde yo he logrado influir a muchas personas e impactarlas con estos mensajes a través de mi canal de YouTube. Y ahora me siento muy satisfecho y muy feliz de todos los agradecimientos que estoy recibiendo en mi correo electrónico de mis seguidores de YouTube de cómo estos mensajes que gracias a esta habilidad que desarrollé para compartirlos con ellos, ellos han visto un cambio en su vida, se han motivado, se han inspirado y ya estoy logrando este sueño. Este es el video, uno de los videos más recientes que he realizado para mi canal de YouTube. Hola, soy Víctor Toscano y en este video voy a compartir contigo 7 tips para hablar en público que si los aplicas te van a ayudar a preparar correctamente una presentación de un tema en frente de un auditorio y que todo salga perfectamente, que sea una presentación muy exitosa y te vaya muy bien. Uno de los aspectos más importantes que he notado de mi avance es que ahora puedo lograr esta conexión directa con la persona que me está viendo del otro lado de la pantalla. Y por eso el día de hoy quiero compartir contigo esta oportunidad de que tú participes en esta certificación donde ahora estoy colaborando como coach ayudando a los nuevos alumnos. Y si tú también tienes este sueño de conectar con muchas personas, de ayudarlas, de transmitir tus mensajes, esta es tu oportunidad para que logres certificarte como conferencista internacional. Pero lo más importante es que te vas a sentir muy satisfecho de que tus palabras van a adquirir un gran poder de inspirar a las personas que las van a escuchar. Así que haz clic ahora mismo en el enlace que vas a encontrar aquí justo debajo de este video para que te registres y recibas toda la información de esta certificación de cómo hablar en público de Francisco Yáñez que estoy seguro de que a ti también como a mí te va a cambiar la vida.